Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Que veo nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día lo sentía Conmigo Pero lo pudo Conmigo Ay no de miedo Y dudó Que me pase Igual con él Igual con él Anda y ve Anda y ve Lo que en su día lo sentía Lo que en su día lo sentía Conmigo Lo que en su día lo sentía En el aire Volabas en cabana Hablando el mundo Y aquellas cosas No podrás volver En el aire Y es que lo pudo Porque hasta veces Me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y dudó Que me pase Igual con él Igual con él Igual con él Que me pase Que me pase Gracias por ver el video.